¿Sabés por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. ... en Recursos Humanos y donde nosotros participamos con cada una de las áreas de la Administración Central y también invitamos a los municipios entendiendo la importancia que tiene esta labor articulada con las universidades y la capacitación en las áreas de Recursos Humanos y su gente, sabiendo que la Administración de Recursos Humanos representa el 75% de la inversión del presupuesto público. Así que estamos sumamente agradecidos a poder trabajar, van a ser un tiempo de talleres y después termina con una preparación, digamos, de lo que sería la exposición de buenas prácticas. Así que bueno, muy contentos, un día de trabajo. Totalmente, o sea, la Administración de Recursos Humanos es la administración del vector estratégico de la consecución del plan de gobierno y esto no significa un área agilada, no significa un trabajo agilado, sino articulado entre las áreas, interdisciplinario, y ahora le agregamos este condimento de poder trabajar con las áreas formadoras de nuestros agentes. También está presente el IPAP, así que bueno, esto significa y espero el primer paso de un largo camino de articulación. Ya no existe más en un área como la Administración de Recursos Humanos que pensemos en algo que no sea con la incorporación de herramientas digitales. La herramienta digital no significa la incorporación por sí de la herramienta, sino también la modificación de los procesos, procesos que tienen que actualizarse para poder dar una respuesta a los agentes y a los ciudadanos en el tiempo real que nos exige hoy estos tiempos modernos por los que transitamos.